¡Suscríbete al canal! No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca A ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata A ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento lo que hiciste Eso se llamaste de campana Eso se llamaste de campana Eso se llamaste de campana Y ahora yo la veo en pompa, 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 pompa Yo la estoy viendo con pompa, 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 pompa En mi imaginación ya está lopa Tiene un nivel bacano pa' joseo Te enseñé la mano después te eché pa' que me dejaste el rodeo Dinero fácil, tu mejor empleo Pero es que me echaste algo que la vida ya ni siendo ya ni fe Llame agua que todo me tiene malo Que todo me tiene malo Y yo por lo que tuve Llame agua que todo me tiene malo Que todo me tiene malo No sé cómo una mata A ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata A ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Ay Dios mío Que te escuchas que no puede agarrar la micro Yo me siento sin hola Pero siempre dicen al tema Creo que soy de Jamaica Yo no es Castillo J de Music Me siento loquísimo Esa vaina a mí me subió la nota Yo no entiendo Eso se llama ser de campana Esa vaina a mí me subió la nota Bebe mucho, bebe mucho, manito Bebe mucho Party all night I want some more Some more We've got to turn it on We never stop We won't 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 Gracias por ver el video 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 I know and you know what to do 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 Más información www.mesmerism.com Let's and 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 but and ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!